CAF es una herramienta importantísima para la región. CAF ha sido la banca que ha financiado más durante la pandemia. Es un eje de cooperación técnica y financiamiento en la región. Cualquier medida de fortalecer esos gobiernos a nivel de ciudades y estados dentro de los países va a ser algo que mejore y afecte la vida de las personas. Tenemos que enfocarnos en los retos que ya sabemos que existen. Cerrar las brechas en educación, acceso a la salud, las brechas entre las poblaciones rurales y urbanas, promover más transparencia en las instituciones de salud en nuestro país. CAF tiene un papel importantísimo para el futuro de la región.